Nos encontramos en Capilla del Monte, se viene Semana Santa con un montón de actividades turísticas, culturales, religiosas, y bueno, y para todo ello, Luis Bustos, subsecretario de Turismo, a cargo justamente de la Secretaría de Turismo. Luis, ¿nos vas a comentar todo esto? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio. Saludos a todos los televidentes. Sí, bueno, hemos de alguna manera preparado una Semana Santa que esté cargada de actividades para toda la familia, que puedan optar por lo que quieran hacer. Hay actividades culturales, hay tango, hay shows, tenemos actividades deportivas también. Digo, Semana Santa, por más de que son cuatro días, en este caso se han extendido porque tenemos el lunes extra largo, que es el lunes feriado. Eso hace un poco que Capilla del Monte tenga otro fin de semana fuerte en el año y realmente el porcentaje de reservas ha superado ya el 70%. Entonces, eso nos da la pauta de que Capilla ojalá llegue a un cubierto total en alojamiento. Bueno, todo indicaría que Capilla del Monte va a estar casi al 100%, igual que otras localidades por acá cercanas. Sí, sí, sí. Bueno, Semana Santa es uno de los fines de semana más fuertes, incluso hasta a veces ha superado al más fuerte o al fin de semana más completo de enero. Semana Santa siempre nos sorprende. Pero bueno, nosotros apuntamos a eso con una grisa de actividades que hemos organizado en conjunto con la Subsecretaría de Cultura y con la Subsecretaría de Deportes, entre las tres áreas. Esto comienza el miércoles en Sala Poeta Lugones. Inaugura la muestra de taller Vitrofusión de Silvina Luján y alumnas de la clase. Es de entrada libre y gratuita. A las 20.30 horas tenemos en la Iglesia de San Antonio de Pado el Coro Polifónico Municipal con un concierto de Semana Santa que está realmente muy bueno, también con entrada libre y gratuita, obvio. El jueves 29.00 tenemos a las 19.00 horas la Santa Misa, Cena del Señor, en la parroquia San Antonio de Pado. A las 22.00 horas tenemos New Tango, Madre en Capilla, organizado por Liliana Álvarez con Daniel Rusomano, Pablo Nurgia, bailarines, Cristina Suárez y Natalia Ochoa. Y la entrada es con una contribución voluntaria. El viernes 30.00 de marzo tenemos a las 10.00 horas el Vía Cruz y en Cerro Las Gemelas, que es un hermoso lugar para ir y presenciar y compartirlo. Esto es a las 10.00 horas el viernes, va a ser allá en Cerro Las Gemelas. A las 15.00 horas tenemos la celebración de la cruz en la parroquia San Antonio de Pado y a las 20.00 horas tenemos el Vía Crucis por las calles del Pueblo, esto es el día viernes. Y a las 20.00 horas tenemos tango en el Cine Teatro Enrique Muño con una entrada por contribución voluntaria también. El sábado 31.00 arranca a las 17.00 horas la Orquesta Cristal con un concierto de Cuencos que se hace en el Cine Teatro Enrique Muño con entrada libre y gratuita. A las 19.00 horas Tiempo Maya es una disertación de la facilitadora Adriana Sica también con entrada libre y gratuita en el cine. A las 19.00 horas aquí en el predio el día sábado con entrada libre y gratuita es el show en vivo donde va a participar Rabadán, que es una banda local y presenta Grito, que es la canción oficial que acompañará a la selección argentina en el mundial. Es la idea, esperemos que así sea. Bueno, esto es una idea de los chicos del grupo Rabadán que se han juntado con profesores de educación física, con instituciones, con colegios y han planteado esto de hacer la canción Grito. Así se llama la canción. Solamente he leído un poco de la letra, así que no me la acuerdo. Y realmente la idea está buenísima, nosotros la acompañamos, así que se va a realizar ese día aprovechando el predio, la logística, el sonido. El día sábado es de las 7 de la tarde en el predio de Gabriel Suárez. Después tenemos la actuación de Raúl Cardona, de Grupo Orejano y tenemos el cierre con el show de Willy Quiroga y Hugo Vistolfi que hacen La Biblia según Box Day. Box Day, para los que por ahí no lo conocen, es una banda legendaria del rock nacional argentino, reconocida a nivel internacional por su obra La Biblia según Box Day. Entonces eso se va a recrear aquí con Hugo Vistolfi y su grupo y Willy Quiroga que es el único que queda de Box Day. Bueno, es un show inédito porque me parece que es único, por lo menos en esta provincia de Coro y toda idea, me parece que es de Hugo Vistolfi. Claro, claro, Hugo vino con esta propuesta, el municipio accedió a hacerlo en Semana Santa y va a estar ese día sábado, así que cierra el sábado toda la noche con esto. Y el día sábado a las 20 horas es la Vigilia Pascual de la Parroquia de San Antonio de Padua y esto culmina el domingo, primero de abril, todas las actividades, desde las 19 horas con un domingo fitness, una Zumba Master Class por Lupe Giza que es de aquí de Capilla del Monte. ¿La beneficio? No, 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 es libre y gratuito en las 5 esquinas, viene Gerardo David Moreno que es el chino, un chico muy conocido en el ambiente de la Zumba y del fitness, esto es en las 5 esquinas, gratis, y a las 22.30 en el Cine Teatro Enrique Muño está la obra Por Humor al Canto de Andrés Teruel con una entrada general de 250 pesos, es lo único que tiene entrada en todas las actividades que hay. Bueno, Andrés ha sido ganador de numerosos premios, capillense, humorista, amigo, así que también estaremos haciéndole una nota a él para que anuncie su show para el próximo domingo con el costo de entrada mencionado. Bueno, esto es en grande generalidad lo que va a ser actividades programadas desde la municipalidad, tal vez haya algunas otras a nivel también particular, seguramente, ¿no Luis? Sí, sí, no tenemos, nosotros por lo menos no estamos ni difundiendo ni coproduciendo nada que tenga que ver con lo privado, seguramente el sector privado siempre hace sus cosas para Semana Santa y para lo cual a nosotros nos parece que lo mejor es nosotros desde el municipio contribuir con estas actividades que hacen un poco al que el turista, además de que Capilla del Monte tiene tantas cosas para hacer que no te alcancen 4 o 5 días, que tenga la opción de todas estas actividades planteadas por la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Deportes. Bien. Luis, cambiando de tema, ya hace unos 15 días atrás el internete propio Gabri Bufoni nos había confirmado la renuncia del secretario del ex, ya Marcelo Languasco, y estás a cargo como subsecretario, estás a cargo hasta supuestamente designar una nueva persona, sería así el tema, ¿no? Sí, en realidad la idea de la Secretaría en donde Marcelo Languasco era el secretario de Cultura, Turismo y Deporte, eso dice el decreto, y estaba como subsecretario de Turismo, yo que sigo estando, Manuela Ferreira como subsecretario de Cultura y Maxi Santos como subsecretario de Deportes. Esto significa que si el secretario renuncia, las áreas pueden seguir funcionando con sus subsecretarios y obviamente en todos los casos siempre dependen de Intendencia y de Secretaría de Gobierno, ¿no? Eso es lo que corresponde y así funciona. Exactamente, así que las áreas siguen funcionando, siguen cumpliendo con su labor, con su trabajo. Y bueno, acá está un poco la muestra de que Semana Santa, estás de alguna manera en la cantidad de actividades, está cercano al Festival Arenígena, no en la magnitud quizás de los nombres, de los renombres y de tanta logística, pero sí hay la cantidad de cosas que hay para hacer. Y vos, Luis, en lo personal, en la persona joven que siempre ha estado obligado al municipio, la parte de prensa o turismo mismo, hace ya varios años, ¿te sentís bien vos? ¿Te sentís con fuerza suficiente para salir en este cargo si fuese necesario? Sí, sí, a ver, yo cuando asumí la responsabilidad el 15 de diciembre de esta propuesta, sabía muy bien de lo que se trataba porque, como bien vos decís, hace muchos años que trabajo acá en turismo, he estado en el área de prensa también y conozco mucho el funcionamiento. Quizás me parece que lo más necesario en Capilla del Monte es quienes se pongan a planificar y a trabajar, y no necesariamente a largo plazo, sino de tratar de ir resolviendo las cuestiones que aún no se han hecho, nosotros venimos de una elección, un interinato y toda esta cuestión, más allá de la temporada de un festival alienígena que no nos ha dado lugar para trabajar en tantas cosas que tenemos como ítem importantes que podamos trabajar durante el año. Y esto me parece que es un poco lo necesario en este momento. ¿Has hecho algún acercamiento con el sector privado, con los hoteleros, con Marcento, Luis? No, simplemente ahora estoy organizando algunas cuestiones, son media sorpresa, pero simplemente puedo contar de que sí, hay un gran acercamiento con el sector privado. ¿Sabemos que han habido algunas reuniones incluso con los comerciantes? Sí, hemos tenido algunas reuniones con algunos comerciantes porque tampoco es muy complicado hacer una reunión con todos juntos. Entonces lo que vamos a ir haciendo a partir de ahora es reuniones con algunos sectores y algunos lugares, porque no todos tienen las mismas necesidades según su ubicación. Bueno, más que nada con lo necesario que tiene que ver con nuestra ciudad. Para nosotros lo importante me parece que Capilla del Monte, dentro de lo que ofrece turísticamente, es entender que el motor económico es el turismo. Y bueno, hay que trabajar en eso. En el momento, por último Luis, en el momento por ahí de confirmar espectáculos musicales como lo va a haber ahora en estos días o como seguramente un poco más adelante, ¿es una decisión propia en cuanto a tu función de subsecretario o se consensúa justamente con el intendente, con el resto del ejecutivo? No, no, no. A ver, justamente ahí está buena la aclaración. Bueno, yo en lo particular siempre me he manejado con el intendente, con el departamento ejecutivo, porque siempre hay que ver las posibilidades de hacer cada uno de los proyectos. Y en este caso, en el caso de mi cargo como subsecretario, más corresponde aún, digamos. En todos los casos lo mejor siempre es consensuar con el ejecutivo, porque en cada proyecto que hay para plantear, todas las áreas tienen una cuota aparte, ¿no? O sea, todos tienen acceso a la participación y no podemos negar de que turismo depende de todas las áreas y al mismo tiempo es Capilla del Monte que depende también de turismo y del municipio. Digamos, es un trabajo en conjunto siempre. Gracias Luis. Suerte para vos, por tu función. Y esperamos que sea una excelente Semana Santa para todos. Muchas gracias, Sergio. Bueno, los esperamos a todos en Semana Santa en Capilla del Monte. Gracias.